¿Te gustaría crear diapositivas en segundos y poder generar una diapositiva en PowerPoint de forma automática y nada más darle un estilo y ya tienes la diapositiva lista para poder dar clase? Bueno, quédate hasta el final. Esta herramienta te va a encantar y más con la inteligencia artificial. Estás en el canal del Profabet. Lo que yo estoy haciendo aquí es abrir PowerPoint, que lo puedes hacer desde el PowerPoint 2003, 13, 16, 18 hasta el 21, 365 y Home. Es decir, en cualquiera versión de PowerPoint lo puedes realizar. PowerPoint, te explico, brevemente tiene internamente una opción de macros. La opción macro trabaja a base de comandos o a base de instrucciones o a base de programación. Cuando PowerPoint lee esa programación, empieza a desarrollar una serie de pasos que van a estar sincronizados por detrás del programa y así poder ejecutar de forma automática media positiva. Pero bueno, si no lo entendiste, no te preocupes. Mira, lo primero que tenemos que hacer es ir a esta página que es ChatGPT. Y puedes buscarlo porque solamente puedes colocar ChatGPT.com ¿Sale? ChatGPT.com Y automáticamente te va a abrir esta ventana. Es como si fuera un chat. Y en esta ventana viene el pequeño truco. En ello, tú le vas a pedir lo siguiente. Necesito una presentación para PowerPoint. Y aquí tú vas a especificar posteriormente a ello el tema por el cual tú quieres hacer tu diapositiva. Ejemplo. Necesito una presentación para PowerPoint sobre los dinosaurios y cómo fueron descubiertos. Sobre crear una receta de comida y sus diferentes ingredientes. Sobre cómo crear una computadora. Sobre la historia de la inteligencia artificial y sus usos. Sobre las integrales, que es una integral y diferentes ejercicios. O sea, tú lo puedes escribir de la manera que tú quieras. Y puedes hacer esta línea lo más larga que quieras. Especificando detenidamente qué es lo que quieres. Yo en este caso le dije. Necesito una presentación para PowerPoint sobre la música y su historia. ¿Ok? Posteriormente de ello, vamos a colocar cuántas diapositivas queremos. Puedo colocar que esté distribuida en 10 diapositivas. 20, 5, 4, 3, etc. Yo, por ejemplo, le voy a poner 8. Pero aquí viene el truco. De código VBA. Este código es en cómo funciona la macro de PowerPoint. Son los comandos. Es decir, dame una diapositiva. Pero créamela con puro comando de PowerPoint. Para que ahorita que yo lo pegue a mi PowerPoint. Automáticamente me genere mi diapositiva. Es prácticamente lo que le estamos diciendo. Ok. Como mínimo, 3,000 palabras. Yo puedo poner como mínimo o puedo poner de 3,000 palabras. Y lo voy a cambiar. Puedo poner como mínimo o de 3,000 palabras. O sea, forzosamente va a ser nuestra diapositiva de 3,000 palabras. ¿Sale? De un tema sobre la música de la historia dividida o seccionada en 8 diapositivas y que sea para PowerPoint. Ahí está. Yo le voy a dar Enter. Y mientras se está ejecutando esta información, dice. Entendido. Vamos a dividir esto en partes más manejables. Empecemos con el esqueleto básico. La presentación en código BPA para 8 diapositivas. Luego vamos a añadir contenido y detalles a cada una de la diapositiva. ¿Te parece? Le voy a poner. ¿Estás harto de no saber cómo ocupar las herramientas de Office? Ya tengo mi curso disponible con más de 24 videos por curso donde vas a poder aprender sobre Publisher, PowerPoint, Word, Excel e incluidas todas las fórmulas de Excel. Vas a poder saber cómo utilizar el Office casi al 90%. Debajo de este video, en el primer comentario fijado, te dejo toda la información para que puedas disfrutar y sobre todo contratar mi curso más completo que ninguna persona estoy seguro que te puede vender. ¡Continuamos! Sí. Ok. Perfecto. Empecemos. Creando un esqueleto básico en VBA para una VBA en presentación de PowerPoint con 8 diapositivas. Y observa cómo está empezando a generar prácticamente el código. Este es el código de una presentación de PowerPoint que te gustaría incluir en cada una. Esto es si queremos que se haga específicamente una diapositiva. Pero si yo quiero, ¿sale? Que se genere mi diapositiva como yo lo quiero. Voy a ponerle aquí como mínimo. Ahí está. 3,000 palabras. Y entonces dice, entendido, que necesitas un contenido más detallado para cada diapositiva. Sí. ¿Vale? Ahí está. Y nos tendría más detalles. Pero, mira, voy a copiar esta información porque creo que no me la está realizando bien. Acá está. Vamos a actualizar esta presentación o este chat. Y vamos a volverla a ejecutar. Ajá. Sí. Como mínimo necesito una presentación para PowerPoint y su historia de 8 diapositivas. Sí. Este que está bien. O sea, no me tendrá por qué mostrar. Vamos a bajarle acá a 2,000 palabras. Tal vez a lo mejor sea por eso, ¿no? Vamos a ver. ¿Quieres una presentación de PowerPoint sobre la historia de la música que consiste en nuevas diapositivas? Uy, pero me lo está dando en texto, ¿no? Date cuenta que me está desarrollando, ¿no? ¿En qué diapositiva pondría yo? En diapositiva 4, edad media. En diapositiva 5, barroco. Ajá. Pero no me está colocando la información como yo la necesito. Mira, en código. A ver. Vamos a ver qué es lo que está fallando. Necesito una presentación para PowerPoint sobre la música y su historia de 10 diapositivas. Vamos a ponerle aquí un poquito más de diapositivas, ¿te parece? Vamos a colocar un poco más para que así de esa manera nosotros... Bueno, prácticamente la aplicación pueda trabajar un poco más, ¿no? Un poco más en el asunto que tiene que ver con nuestra diapositiva. Entonces le voy a poner que me lo distribuya en... 11 diapositivas. Vamos a ver si así me lo ejecuta. Ahora necesito una historia. No. Vamos a actualizarlo porque creo que me está ejecutando mal. Hace unos momentos estaba yo realizando bien mi diapositiva. Ah, ya está, ya está, ya está. Que era una presentación. No sé por qué hubo un fallo. Pero nota que automáticamente está generando cada diapositiva. Mira, diapositiva 2, diapositiva 3, antigüedad. Diapositiva 4, edad media. Diapositiva 5. Y así se va a ir todas las diapositivas desarrollando toda la información que debe de tener cada una de las diapositivas. Y generando el código correcto para que podamos nosotros trabajar. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer después de aquí? Mira, voy a colocar, voy a copiar este código, copiar. Me voy a ir a PowerPoint. Y en PowerPoint lo que yo voy a hacer es irme en Vista. Luego voy a buscar la herramienta macro. Voy a ponerle un nombre al que yo quiera. Yo le voy a poner varias letras. Eso no afecta. Le voy a dar en crear. Y este texto lo voy a borrar. Y le voy a pegar toda la información que me estuvo realizando. Cuando yo ya lo tenga, lo único que tengo que hacer es empezar a colocar el play. Le doy en ejecutar. Observa. Y eso es todo. La presentación ha sido creada con éxito. Aceptar. Vamos a ir a nuestro PowerPoint que previamente ya se haya creado. ¿Ok? Vamos a buscarlo. Ese que creo que se cierra. Vamos de nuevo. En una parte del código, eso sí es importante. Es importante especificar. Aquí debe de haber donde uno, donde diga cerrar. ¿Dónde se cierra? ¿Dónde se cierra? Porque lo que hace es finalizar con éxito. Set. Kit. Acá creo que libera recursos. Porque es esta línea la que lo cierra. ¿Vale? A ver, vamos a ver. Vamos a ejecutarla de nuevo. Ahí está. Creo que ya no se cerró. Ya me generó mi diapositiva. Ahí está. Y ya me generó toda la información. ¿Vale? Pero aquí no está. Y hubo un error. Porque aquí me lo ejecutó en 330. 330. 330. Diapositivas. ¿No? Entonces aquí yo ya tengo que jugar con toda esta información. Y tengo que ir viendo cómo va mi indicación. Porque tal vez a lo mejor por eso me está ejecutando mal la información. A ver. Yo le voy a dar aquí y le voy a dar, por ejemplo, 400 palabras. ¿No? Le voy a dar un poco menos. Y vamos a ver cómo nos realiza la diapositiva. Lo bueno es que tú puedes aquí jugar con un montón de veces. Las veces que quieras. Puedes realizar las diapositivas. No afecta absolutamente nada. Solamente que si hay una regla. Siento yo que cuando se está ejecutando este código. Por ejemplo, se está realizando. No deberías tú de salirte de aquí o irte a otra ventana. Porque si no, como que el programa detecta que tú te estás moviendo a otra página. Y entonces automáticamente lo que hace el chat GPT es cortarse. Cosa como que se cierra y no termina el proceso. Entonces como que lo interrumpe. Entonces no deberíamos de salirnos. Y creo que ahora sí nos va a salir bien. Porque mira, ya va en la diapositiva 10. Y ya está ejecutando qué texto va. En la diapositiva 11. Y ya siento que es por el conjunto de palabras. Y tenemos que quitarle esta parte donde dice kit. Porque ese texto es el que nos está teniendo problema. Voy a copiar este código. Ahí está. Voy a cerrar esto. Voy a ir a mi PowerPoint. Voy a ir a mi macro. Voy a eliminar esto porque no quiero. Y voy a colocar información. Le voy a dar en crear. Voy a borrar todo. Y le voy a pegar esto. Le voy a quitar lo del kit. Porque creo que eso es lo que me está teniendo problemas. Ya terminó la diapositiva. Y se entiende que aquí está. Perfecto. Me ha creado mi diapositiva. Ya tenemos aquí. Y mira, esto es muy rápido. Le voy a dar en diseño. Le voy a dar el diseño que yo quiera. Y mira automáticamente cómo se aplica. Esto lo voy a eliminar. Y mira, voy a colocar el texto. Y ya tengo automáticamente la información tomada de la inteligencia artificial. Y lo único que yo tengo que hacer es colocar y ordenar la información. Lo único que falta es colocarle imágenes. A lo mejor darle estilo al texto. ¿No? Letras en negritas. Y así de esa manera poder saber cómo nosotros poder trabajar. Mira. Ahí está. Espero que te haya gustado muy bien este excelente video. Aunque al principio nos trabamos. Pero quería que vieras cómo sale automáticamente. Y que es necesario especificarlo bien. Porque si no, entonces podemos meternos en problemas. ¿Sale? Yo le puse dos mil palabras. Y por eso generaba un código incorrecto. ¿Ok? Espero que te haya gustado este excelente video. Si tú me lo permites. Nos podemos volver a ver en otro texto. En otro excelente diapositiva. Y sobre todo en otro excelente tutorial. Espero que te haya gustado esta diapositiva. Y esta manera de poder crear diapositivas. Con ChatGPT de forma automática. Mira cómo tan rápido ya tenemos el texto. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Compartirlo para que más personas puedan saber sobre esta excelente estrategia. Y principalmente también. Recuerda compartirlo con más personas. Deja tu like. Suscríbete. Y también llena ya de ya el formulario. Para que te pueda llegar un regalo de parte mía totalmente gratis. Así de esa manera también voy a saber. Qué es lo que más te gustaría que tuviéramos en el canal. Y si tú me lo permites. Nos volveremos. En otro excelente video. Espero te haya encantado este video. Si fue así no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Porfeo Bet. Y les mando un gran abrazo cerebros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.